4 mil pesos tengo, 4 mil pesos tengo por lo que corra, 4 mil, 4 mil, 4 mil, 4 mil, 4 mil, 4 mil, si señor, 20, 40, 60, 80, 80, 4 mil, 100, 100, 120, 120, 140, 160, 180, 180, 200, 200, recién estoy arrancando 200, 220, 220, 240, 260, 260, 80, 200, 200, 300, porque somos buenos, 300. 200, 200, 200 tengo una, 2, 220, fui bendito. Los 2 corrales. Jorge, 2, 200 estare acá, para 3,200 pesos vas a trabajar, De 1.200 pesos a 200 Se van a dejar los señales De 1.200 pesos a 200 De 1 De 1.200 y de 200 De 1.200 pesos a 200 Tengo 2 2.400 2.40 2.60 2.80 2.80 3.00 3.20 3.00 si te dejo pensarlo 300.1 300 y 300 2.300 3.10 3.20 3.10 Tengo 1.2 3.20 3.30 3.40 3.30 Y la calidad que había En todos los lotes Tanto los lotes grandes Como también los lotes chicos Porque había 30 terneros Por ahí que eran Muy Muy lindos Cuando estuvo la jaula Ahí apareció El mayor interés Por supuesto Por supuesto Un lote que obligaron A 100 terneros Que se los llevaron Los dos primeros lotes Que llevaron también Ese novillo pesado Se llevaron ahí Como 70 novillos Pesados 300 kilos Una cosa así Que salió en buenos valores Esos terneros también Negros que estaban En el cuarto Quinto corral Que se fueron llevando De las cablas enteras Ahí se anima el remate Se animan los precios Y ves que la gente Busca calidad ¿No? Vos hablabas Más terneros machos Que hembras Bueno me parece Que es lo normal En esta época del año Porque la hembra Siempre el productor La va dejando Un poquito para más adelante Y te diría Que en la proporción Que había hoy Sería De los mil terneros Encerrados Habría unas 400 hembras Una cosa así Que llama la atención Que en otros momentos No era así Había Te diría que a veces Hasta la par ¿No? El macho y hembra Pero la verdad Muy contentos Muy buenas manos Es importante Peleando varios Los terneros Y marcando diferencias A lo que es bueno A lo que es un ternero Cuatro patas y cabezas ¿No? 400 70 300 300 Tengo acá 300 320 Vos Y todo 320 40 400 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 500 500 500 500 400 Tengo una 2 30 60 Días 4 80 He vendido Más 4 41 42